Pero ahorita ya no llevo, le digo, ya no mames, ¿sabes que me lo van a preguntar? Bueno, el puto, porque no vamos a hacer puras monedas para que te lo pendejo, o sea, es algo lógico, o sea, si llevo la copia, si el elector tiene la misma visión, ¿qué más quiere la juventud? Por el cual no lo pueda dar de alta, esa pinche vieja ignorita, bueno, es un trabajo de todos modos, o sea, la culpa la tiene el boye ese. No puedo arreglarlo. Pues sí, me dijo ese güey, sabes que el lunes nos vemos, ahorita la señora está muy conocida, estoy en el segundo y no está bajando, el lunes es estrellado y ahora vamos a salvarlo. Y ahorita que le habla a ese güey para decirle, pues se va de pinche infarto. Ay, ya me va la madre, te lo juro que yo no quisiera hacerlo. Ay, es que no, mamá, no puede ser posible. O sea, ¿cuántas pinches muestras emocionales? De hecho, el día que vaya contigo y vamos a quejarle, le digo, pues te quejarás, tú güey, le digo, porque yo nada más te voy a acompañar a hacer las fotos y las trampas, ya. No tengo por qué reclamar a su torped, ¿eh? De acuerdo.